Esta fachada, como la estamos viendo, es de material, es de adobe, tiene data de 1870, 1880 más o menos, no está estructurada como una estructura que está trabajando por gravedad, pero si se fijan ustedes sus marcos, sus dinteles, ninguno tiene la estructura propia cuando se hace un trabajo en mampostería de piedra o en mampostería de adobe, no existe ese tipo de trabajos. Entonces, viendo esa situación, el Instituto Elina y lo que es Monumentos, nos están solicitando en su proceso constructivo el que protejamos cada uno de los vanos, las piezas de cantera, volviéndolos a simbrar, como ustedes pueden observar, ya todos los vanos que están en la parte inferior, ya los tenemos simbrados para evitar que colapsen. Vamos a hacer lo mismo con las tapas de los balcones. Ahorita estamos preparando ya una estructura para empezar a detener las tapas de los balcones. Ya que estemos protegiendo esa tapa de los balcones, vamos a subirnos para proteger el vano de las ventanas, que eso es lo que, similar a lo que tenemos aquí abajo. Eso es debido a que, al momento en que empecemos a descapotar y a bajarle peso al muro, es probable, como pueden ver, esos vanos no tienen clave, lo que le llaman los arquitectos la clave para soportar la estructura superior. Entonces, corremos el riesgo de que se colapsen, y si se colapsan, se nos vendría contra toda la estructura que tenemos aquí, entonces sí tendríamos un problema mayor, tanto de la gente como que se nos viniera la estructura en general. Bien, el proceso es manual, 100% manual. No podemos meter maquinaria por la protección y por la situación estructural que se encuentra atrás de esta barda. Ya están caídos muros, ya están caídas las losas. El muro está recargado sobre esto, por eso ven ustedes todo este tipo de apuntalamiento que se tuvo que estructurar, es un apuntalamiento calculado. No es idea ni del maestro ni del ingeniero. Nos pusimos con la gente de protección, con la gente de lina y con los de monumentos, a calcular esta estructura. Vino un ingeniero a calcular, la vas a armar de esta forma para evitar que se te venga el muro. Tenga un ingeniero a calcular, la vas a armar de esta forma para evitar que se te venga el muro.